Aten Capital les canta a las 40, 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, estamos Laura en el micro de Aten Capital y tenemos un día de lucha muy importante. Hoy es el 8M, estamos convocando un paro, una movilización y también de Clara Sovich. Así es, primero buen día, buenas tardes. Hoy es justamente un día de lucha, como cada 8 de marzo, en el Día Internacional de las Mujeres. Nos movilizamos y Aten tiene paro. Así que hoy convocamos a las 17 horas en el Monumento a San Martín para marchar y defender en la calle todos nuestros derechos y reivindicaciones. Como mujeres trabajadoras. En el marco, digamos, de que nuestro sindicato es el 80% de mujeres, tenemos que poner en pie en la calle nuestros reclamos hoy. ¿Qué tiene que ver con lo salarial, con las condiciones laborales, de las compañeras de primaria, de inicial? Así es, sabemos que las mujeres somos justamente la variable de ajuste y en este marco de ajuste feroz que hay, tenemos que ponernos de pie nuevamente por todos nuestros derechos en la calle. Además porque profundiza la violencia, ¿no? Haber más ajuste y mayores situaciones de violencia. Antes que nada no queremos olvidarnos que estamos convocando una conferencia de prensa por la situación de edilicia, que tiene que ver con las mujeres. De hecho, pedimos una compañera por trabajar en condiciones que no correspondían. ¿Cuándo es esa convocatoria, Laura? Exactamente. Mañana jueves a las 10 horas en el Consejo de Educación convocamos a todos los compañeros y compañeras de las escuelas que están, digamos, detonadas. Como dijimos al inicio de este ciclo electivo, hay 80 escuelas alrededor en toda la provincia que no iniciaron su ciclo electivo, incluso hay escuelas que iniciaron y, por ejemplo, en el día de ayer ya no estaban dando clases, como, por ejemplo, la 207, la 197, y acá el único responsable es el gobierno. Y eso en el resto de la provincia también, Cultural Copa, Las Agüincuas, hay un montón de localidades donde no se garantiza el derecho a la educación. Exactamente, por eso. Las escuelas seguras no solamente es un eslogan, sino que hay que poner presupuesto educativo para el mantenimiento y la creación de escuelas, tanto de nivel medio como primarias y jardines. Bueno, entonces, jueves 10.30, en las puertas del CPE, nos convocamos. Así es. Y también hay un reclamo sobre qué pasa con las compañeras que denuncian, a qué lugar van. Exactamente, también nosotros denunciamos justamente a esta justicia patriarcal y machista que no da respuestas a las compañeras que hacen la denuncia, incluso las revictimizan. Así que nosotros... Laura, y en este día de lucha tan importante, que declara Sovich como testigo, nosotros decimos Sovich no es testigo, es el responsable y el culpable del asesinato del compañero Carlos Fuentealba. Exactamente, en este juicio debería estar él sentado en el banquillo como responsable político del fusilamiento de nuestro compañero Carlos Fuentealba. Por eso hoy estamos acá, en la Ciudad Judicial, también exigiendo de que Sovich, como vos dijiste, no es testigo, sino es el responsable político de la muerte de nuestro compañero. Así que llamamos a todas las compañeras a participar, a acompañar acá el aguante en los días del juicio, para que se haga justicia, para que se visibilice, digamos, el responsable principal, y a la tarde nos vemos en la marcha. Exactamente, sabemos que... Un día con doble movilización. Así es, la justicia se consigue solo con lucha. Bien, bueno, muchas gracias Laura. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.